Este pues se van a... 3... Es MKK Pedro contra... Poison Bueno... Bueno... Me voy a dar grabar otra vez Poison tiene un arma casi infalible que no va a usar todavía Que más? La chimba Si algo, algo Toca aprovechar Pero lo van a pelar, pero más Pero más pelado Uff Pues esta ronda de pronto rinde harto Ah, esto es papita para loritos Eso es... Eso ya él sabe Si es papita No, va a ganar ahí Por ahí chico que se riendo Eso es eso! Ahí se atoraba No, no, va a ganar Aaaa Aaaa ¿Qué? No, no se siente la presión ¿Aaaaaa? Y no lo gozan para que dé más vueltas